La llegada del chikungunya es inminente, mucha atención a los síntomas, fiebre alta, dolores de oído, cabeza, espalda, músculos e inflamación de las articulaciones. Acompañando estos signos están las náuseas, vómitos y erupciones en la piel. El chikungunya puede afectar a mujeres y hombres de todas las edades, sin embargo ancianos y recién nacidos componen la población más vulnerable. Si presenta los síntomas no se automedique, acuda de inmediato a la EPS, centro de salud o médico de confianza. Una campaña de la unidad ejecutora de saneamiento y la gobernación del Valle del Cauca.